de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Nuestros principales titulares. Trabajadores de la sede judicial de Cicuani recibieron una charla sobre control de estrés y control emocional. El Corte de Cusco capacita a trabajadores judiciales para la orientación al público en el estado de sus procesos. Y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside la doctora Elvia Barrios Alvarado dispuso el funcionamiento de 13 juzgados de protección y sanción penal con su especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Estos juzgados estarán brindando la atención oportuna a todas las víctimas de violencia. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside la doctora Elvia Barrios Alvarado dispuso la creación de 13 juzgados de protección y sanción penal con su especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el Distrito Judicial de Cusco. Por ello, desde el 1 de junio, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctora Jenny Margot Delgado Aibar, puso en funcionamiento estos órganos jurisdiccionales. Con gran satisfacción anuncio el inicio del funcionamiento de nuestros nuevos 13 órganos jurisdiccionales que se harán cargo de la función de administrar justicia penal en materia de familia con su especialidad violencia familiar sanción. Con la creación de estos juzgados se permitirá mejorar el tiempo de atención y brindar respuesta a las víctimas, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un real y efectivo acceso a la justicia. Es la primera vez que tenemos una justicia especializada en materia penal de protección y de sanción. En este caso tenemos siete órganos jurisdiccionales que están iniciando su funcionamiento el día de hoy en Cusco, tres órganos jurisdiccionales en Urubamba, un órgano jurisdiccional en Canchis, un órgano jurisdiccional en Quispi-Canchi y un nuevo órgano jurisdiccional en la Convención. Además, junto al gerente de Administración Distrital, Magíster Edmundo Monteverde Valverde, visitó los módulos de Cusco y Urubamba para revisar los ambientes y ultimar detalles con los administradores para su próxima inauguración. Este ha sido un esfuerzo en conjunto, un trabajo de equipo. Hemos desarrollado concursos de selección de personal para poder habilitar y dotar a esta Corte con nuevos especialistas judiciales, con especialistas de audiencia, tenemos también un equipo multidisciplinario, un pool de asistentes y un soporte administrativo. Vamos a recibir también la visita, la importantísima visita de la doctora Elvia Barrios Alvarado para precisamente realizar la inauguración de estos órganos jurisdiccionales, que estoy segura que lo va a hacer con mucha satisfacción, pues es el resultado del trabajo que ha venido realizando en los 10 años en la Comisión de Género del Poder Judicial. Contamos con todo el equipamiento necesario para la intercomunitividad y la correcta administración de justicia por parte de los 13 magistrados que han sido designados en estas cinco sedes. Estas sedes las pueden ubicar en las ciudades de Sikwani, Murcos, en la Convención, en Murubamba y aquí en Cusco, en la calle Mesón del Estrello, donde pueden presentar sus denuncias los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y la Corte Superior de Justicia de Cusco, en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados, organizaron un curso dirigido a todos los abogados de la región sobre el uso y manejo del aplicativo El Juez Escucha Programa Tu Cita. Este importante evento se realiza en mérito a la resolución administrativa número 077-2021-C-PJ que dispone el uso obligatorio de este aplicativo en todo el Poder Judicial. Con el objetivo de mejorar la administración de justicia con el uso de herramientas informáticas que permitan brindar al usuario una atención oportuna, la Corte Superior de Justicia de Cusco, presidida por la doctora Jenny Margot Delgado Aibar, en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados, realizó la capacitación virtual sobre el aplicativo El Juez Escucha Programa Tu Cita, dirigido a los señores abogados de la región. Es un curso de capacitación que en coordinación conjunta con la Corte Superior de Justicia de Cusco es posible poder seguir brindando mayores instrumentos que permitan a los colegas abogados poderse capacitar, poder tener otro instrumento más para poder hacer viable el servicio de administración de justicia. En el presente caso, El Juez Escucha es un programa que ha lanzado el Poder Judicial, pero que necesitamos que todos los abogados tengan este instrumento a la mano, pero sobre todo sientan que es un elemento para poder acceder, a poder impulsar, a poderle dar solución, a poder hacer que avance el proceso judicial. La jornada académica estuvo a cargo de la ingeniera Alexia Yañas Cayo, quien explicó detalladamente los procedimientos para que los justiciables puedan programar su cita de manera virtual. Debemos recordar que cada cita máximo debe durar 5 minutos. Entonces, si es que acá me voy otra vez a seguimiento, acá puedo ver que a pesar de que es virtual, todavía está como pendiente de atención. Acá vamos a ver esta otra cita. Ya me puso el link de videoconferencia. El link de videoconferencia lo voy a ubicar aquí abajo. Lo que voy a hacer es copiar este link de videoconferencia y lo voy a copiar en cualquier navegador y eso me va a direccionar a esta reunión. Muchos abogados han indicado que no les llegaba el link a sus correos. ¿Es por qué? Porque ya no se hace así. La nueva modalidad de este sistema es que cada abogado que ha pedido una cita debe estar al tanto también de esta bandeja de citas para ver si el magistrado ya le dio una respuesta por escrito o le ha puesto un link de videoconferencia para que se pueda conectar a la hora y fecha señalada. Bien amigos, cambiando el tono de la información, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco viene realizando por primera vez las visitas administrativas a los juzgados de paz, ello con el fin de evaluar y ver la labor que vienen desarrollando los jueces de paz en las diferentes zonas de nuestra región. Con el objetivo de realizar un control preventivo de manera virtual a los jueces de paz, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctora Jenny Margot Delgado Aibar, junto al presidente de la Comisión Distrital de Justicia de Paz y Justicia Intercultural, doctor Wilbur Bustamante del Castillo y la coordinadora de ODAJUP, realiza las visitas de monitoreo a los juzgados de paz. Durante las visitas reciben información importante relacionada a su labor y los jueces explican cómo se realiza la atención a la población en condición de vulnerabilidad. Para el cumplimiento de su trabajo, el Distrito Judicial de Cusco ha dotado a los jueces de paz de equipos de protección personal como mascarillas, alcohol en gel, entre otros. Además, ha proporcionado equipo mobiliario e informático. Hemos dotado a todos los jueces de paz de equipos de cómputo para que puedan mejorar el desarrollo de sus funciones. También les hemos dotado de impresoras para que igualmente se mejoren el servicio de la Administración de Justicia en esta área. Hemos hecho capacitaciones, se están realizando visitas y hemos visto, sí, a raíz de ello una mejora y un interés adicional de parte de nuestros jueces de paz. Con estas visitas se garantiza la continuidad de los servicios de justicia de paz en favor de las poblaciones vulnerables, de las comunidades campesinas y nativas más alejadas de la región. Y la Corte Superior de Justicia de Cusco, a través del área de psicología ocupacional, ha implementado el programa Antiestrés. Este programa se denomina Viernes Psicológico, que se ha dirigido a todo el personal de la Corte Superior de Justicia de Cusco y tiene como principal objetivo prevenir el estrés y la ansiedad en estos tiempos de COVID. Con el objetivo de promover el desarrollo integral del personal judicial, la Corte Superior de Justicia de Cusco, presidida por la doctora Jenny Margot Delgado Aivar, a través del área de salud y psicología ocupacional, visitó la sede judicial de Psicuani para realizar una charla de manera presencial sobre control del estrés y control emocional. La charla estuvo dirigida por la psicóloga María Isabel Gamarra, quien conversó con los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la salud mental, brindando información de cómo controlar el estrés. Además, se fortaleció el conocimiento técnico necesario y se realizaron dinámicas para la mejora del desempeño de las actividades laborales, la concentración, el sueño y así optimizar la productividad del distrito judicial. Y con el objetivo de brindar una mejor orientación al usuario, la Corte Superior de Justicia de Cusco, a través de la Unidad de Servicios Judiciales y la Coordinación de Informática, capacitó en el uso y manejo del sistema integrado de expedientes judiciales al personal que elabora en la Oficina de Orientación Jurídica al usuario. Con el fin de brindar un mejor y oportuno servicio de justicia al usuario, la Corte Superior de Justicia de Cusco, en coordinación con el área de informática, realizó la capacitación virtual sobre el uso adecuado del sistema integrado judicial de expedientes, dirigido al personal que elabora en la Oficina de Orientación Jurídica. Durante el curso, la ingeniera Carla Álvarez revisó que cada usuario tenga acceso al sistema de todas las sedes judiciales. Además, reforzó la revisión de las actas procesales de los expedientes en todas las instancias, escritos y documentos digitalizados, cupones judiciales pendientes de pago, agenda judicial electrónica, ubicación y el seguimiento de los expedientes. De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Cusco promueve el desarrollo de capacitaciones constantes al personal para mejorar las capacidades de los mismos y así puedan garantizar un servicio célebre y transparente al ciudadano. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de Justicia al Día. No se olviden de seguirnos a través de nuestras plataformas virtuales de Facebook y YouTube. Búsquenos como Corte Superior de Justicia de Cusco. El día de hoy trabajaron para ustedes en la producción de este programa Moisés Castillo, Gabriel Estrada y quien les habla, Eva Ramos. No se olviden a seguir con todas las medidas de bioseguridad. Con nosotros será hasta una próxima edición. Muy buenas tardes. Permiso.